Reloj Para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir Nuestro amor y tu tic tac Me recuerda mi irremediable dolor Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz que esta noche sea eterna Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Guau, 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 guau Guau, 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 guau Madros queda esta noche para vivir nuestro amor Mi música me recuerda mi irremediable dolor Detén el tiempo en tus manos Haz que esta noche sea eterna Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj En Roma En Roma Gracias por ver el video.